¿Tú vas bien? Al fondo donde está, allá, 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 en las fosas. ¿Puedes agarrarme así? ¿No te has abrigado? No. Abrígate. Yo me voy a cocinir, pero ya se me... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El carro de Serrón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Toma asiento ahí. Muchas gracias. Tomate. ¿Entramos todos, creo? No, es la sopa, no lo sé. ¿Entramos suficiente? ¿Qué pasa? La otra vez traemos acá. ¡Ay, sí te sienten tramos todos! La otra vez, es móvil y es a mesa. ¿Sigo bien? Un poco. ¿Cuántos vas encima? A ver si quiero una olla. Una olla. Grabo cinco minutos si la corto. No grabo. No grabo mucho. Pero tiene una memoria de 32 días. Se jajaba, ¿no? Cinco mil fotos, crees. 32 días, casi. ¡Ey, chafa! ¿No la tienes? ¿Cuántos horas? ¿Supra? Se jajaba y se duringa hablar. Jajaba. No se ahora. Repite, repite, repite. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué está haciendo? Cansa, no es asustante. Cansa, ¿no? ¿Cómo vas bien? ¿Cómo andas? ¿Tú eres levesa?